JARABACOA Si, su frío es su calor, es donde nace la flor y la eterna primavera Yo vengo de un pueblito donde siempre es primavera y el vaguante siempre abraza a todo aquel que llega Donde hay gente que sueña y madruga tempranito pa' ayudar a su familia aunque sea de poquito Donde hay grandes poetas, atletas y estrellas dale ven que yo te invito a la ciudad más bella Dando un gol por la ciudad, el frito ahí se siente, el que llega no se va porque somos diferentes Te hacemos reír, te hacemos bailar, ponemos al turista siempre a gozar Con gente contento que da mucho amor, por eso lo dicen, mi pueblo el mejor Y a donde tú naciste, el beguate Jimenoa Como este pueblo pan, en el mundo ya no hay dos, o acaso te olvidaste que aquí descansa Dios Paraíso entre montañas lleno de cosas bonitas, cuando lluvia queda el cielo se baña de agua bendita Loma concibe este aroma, el aire lo purifica, tierra de buena persona, slogan que me identifica Dios te hago a cristalina, divina gente que habita, razón por la que siempre nos repitan la visita Pueblo lindo y campestre, de puro aire silvestre, brilla en el cielo celeste el sol y que el frío nos quita Para fuentes y rap, ni siquiera adrenalina en el bogoté, mi codo esta campa con el mejor clima Rompimos en el flanqui de la chica más divina en el festival de las flores, posición en cada esquina Salto Jimenoa y salto de Balguate en Jarabacoa, nace el río Ollac Ya pasó, vinieron mucho a conocer nuestra arboleda, pero jamás se fueron quienes nos visitan sin queda Soy de aquí, soy de aquí, de la tierra donde duerme Dios, de aquí, soy de aquí, orgulloso de mi pueblo estoy Soy de aquí, soy de aquí, de la tierra donde duerme Dios, de aquí, soy de aquí, orgulloso de mi pueblo estoy Que de donde soy te voy a explicar mi fiera, soy de Jarabacoa donde siempre es primavera Vale resaltar que todas las mujeres están buenas, el que sube de visita, manga lo suyo y se queda La perla de Siba, un paraíso en la montaña, humilde periódico, gente buena, flor y fauna Persona trabajadora y de tremendo corazón, ser de Jarabacoa es más que una bendición Un clima prodisiaco y un verde natural, que resalta a distancia, no es trito en los vegetales Yo estoy en todas partes con los grandes y los chiquitos, pero duerme en nuestra loma que es su lugar favorito Me siento orgulloso de mi pueblo, por eso lo llevo aquí En el corazón, porque yo sé que con mi gente yo me siento feliz Si tú estás conmigo, por favor, entiende bien lo que yo te voy a decir Los lugares más bonitos de República Dominicana, daque Jarabacoa, en el pueblo que soy yo Jarabacoa, bueno es donde yo crecí Jarabacoa, en el pueblo que soy yo Jarabacoa, bueno es donde yo crecí Jarabacoa, tierra de lindas montañas Tiene un clima que te abraza y te hace enloquecer Son sus praderas y su gente es la tierra la que a mí me vio nacer De ahí es donde vengo yo Hacerte la invitación para que visites mi tierra Y su frío es su calor, es donde nace la flor y la eterna primavera Esta es una creación musical elaborada por La Eminencia RD, Andy el Inigualable Brelin Santana, Jipi Music, El Chileno RD Baby Glop, DJ Manny, Jipi Music y Andy el Inigualable produciendo Junior Torres, gracias por el apoyo Jarabacoa, donde siempre es primavera Inigualable beat, baby